Nos vamos a un corte y regresamos con Deli, estoy mal, del pie, Madrid. Juntas, Zuli Sanz, Claude Porto Carril, ya nada más, reforzaron sensual baile bajo el agua. Este es el de, ya el calzoncito de Karen Dejo, es un chancay. Oye, no, chichilo, o sea, y ya estaba tomando chichilo el viernes en... Chichilo no fue... Una... Claro, muy diferente de que no llegó. A veces en el camino, al almuerzo, sé que había el canal chichilo que toman hielera. Chichilo no chupen vasos, chupen hielera. Al camino hay varios barcitos de chichilo, un par de copitas antes de llegar, un par de copitas. Los previos, los previos. Y se quedó metido en un bar que se llama la Cámara de Gas. Y ahí se quedó chichilo. Y acaba de regresar. Y acaba de regresar. Bien, ese es Deli, Madrid, ¿no? Deli, Madrid ha faltado al reto, a este reality de vacilar a amigos y rivales, ya donde después se están enfrentando. Ella ha dicho, ay, que me duele el pie, me duele el pie, ríe. Agua, 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 no puedo caminar. Agua, 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 agua. Le hemos visto bailar este baile ruso. ¿Cómo se llama? El casachok. El casachok. Hey, 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 hey. Bailaba, doblaba el pie. El pie giraba, giraba sobre su propio eje, así como un muñeco. Así, giraba, bailaba reggaetón hasta abajo. Todo. ¿Qué pasó con el pie? No sabemos. Estaba ahí también Zuli Sáenz, Clave Portocarrero y Liliana. Y la nueva, ese no es calzoncito, ¿ah? Totorrete más. Viene como invitada Deli Madrid, quien ya se posesiona de la pista. El talento de Deli Madrid en el baile es indiscutible. Primero nos sorprendió con su baile del tubo. Luego aulló entre rejas como una loba y ahora se convirtió en una gatita zandunguera para reggaetonear en un memorable baile bajo el agua. No, estamos súper contentos porque imagínate, primera vez que bailo con mi mejor amigo, con mi socia, con Zuli. Llegó a terminar, pero llega a la casa y la van a matar a el esposo. El esposo la ha dejado lucir así, tan pena, tan chiquitita. Ya le he dicho, ya Luis va a terminar hecho maletín de cuero. Ya no quiero ver. No, pero muy divertido, de verdad. Qué rico sentir la energía y las buenas vibras otra vez en ese escenario, de verdad. En el show de los sueños realmente es una cosa impresionante lo que se vive acá. Es algo único y mágico. Pero con esto yo ya cierro ya mi broche de oro. Al tema de reality, pero tú no estabas un poco mal del pie. Sí, estoy un poco mal del pie con lo que se cañó todo el tendón. Y finalmente ya me lancé. Mira, te voy a contar un secreto. Hace un tiempo los que he plantado a los del programa, a los del show. Y esta vez yo tenía con ellos un compromiso hace como dos semanas. Esto, digamos, es lo último que hago. Pero bueno, oficialmente, con agua, con todo. De verdad, me despido, pero igual el público sabe, la gente que me conoce sabe. Todo el esfuerzo que yo he hecho y nada, gracias por el apoyo, ¿no? Pero despide, ese como ganadora de acá, así como un bailecito, por favor. Eso, cheque, 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 cheque. Overtita de la bolita. Me caigo, me caigo. No, de nuevo. Me caigo, no fue, no me agarró. No, tres, dos, uno. ¡Eso! ¡Eee! Ocupado porque está mal. Está grave, me van a tener que inyectarle directo al tendón. Hay que hacer una filtración. Por favor, Deli, no te muevas más. Por favor, Deli, no preocupa tu salud. No preocupa tu salud. ¡Claro! ¿Qué va a decir Trevitazo? Porque hoy día es fecha de reality en la vacilar. Hoy día en la vacilar están amigos y rivales. Hoy día supuestamente debería ir. Ella va a ser supuestamente, hoy debería ir. Hoy tendría que estar, tendría que participar. Pero no va a poder porque está mal. Esta que le duele horrible. Esta que le duele el pie. Esta que me duele horrible. Esta que me duele el pie. 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 Pie, 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 pie. Está mal. ah